En los momentos actuales demandan de que la organización haya buscado las nuevas maneras de celebrar nuestro aniversario porque la mayoría de nuestros pioneros están en sus casas cumpliendo con las medidas indicadas por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. Hemos convocado el concurso Mi Organización y Yo, donde los pioneros podrán reflejar el sentimiento hacia su organización. También hemos convocado a desarrollar acampadas en las casas con la colaboración de los padres. Hemos pedido también a los pioneros que puedan adornar las terrazas, los balcones. En Cuba, los pioneros sus sueños se materializan y por tanto ver esos rostros felices hacen que la canción en salud al 60 aniversario lleve por nombre Rostros de Pioneros, donde los pioneros demuestran esa alegría y esa felicidad de poder realizarse dentro de las escuelas con el acompañamiento de la organización de ONERID.